¡Woo! ¡Arriba! Haz amigo el favor de no hablarme de ella hoy Todavía estoy pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncio su nombre Ya mi alma está hecha de hilones ¿Cómo dice ese cabrón? Que tengo el corazón ¿En qué? Que yo no sé olvidar Cómo ella olvida Que soy desconcertado Que no sé darme un paso ¿Sí qué? Sin ella Sin ella Que yo tengo el corazón ¿En qué? Que yo no sé olvidar Cómo ella olvida Que nada me interesa Que nada me interesa Que todo es mi tristeza Sin ella Sin ella Que tengo el corazón Es carne viva Que yo no sé olvidar Cómo ella olvida Cómo ella olvida Llora corazón Llora corazón Sufre corazón Calla corazón Llora corazón Llora corazón Sufre corazón Calla corazón Llora corazón Sufre corazón Calla corazón Llora corazón Sufre corazón Calla corazón Para volver a volver Como muerto mil veces Para decir que te vas Y al final te arrepientes Deja tu orgullo correr Deja de hablar y te callas No digas más que te marchas No digas más que te marchas Para volver a volver Para volver a volver No digas más que te marchas No digas más que te marchas Para volver a volver Un boleto día y vuelta Compras y te vas de viaje Y si acaso vida mía Deja en casa tu equipaje Para volver a volver No digas más que te marchas No digas más que te marchas Para volver a volver Porque tú me acostumbraste Porque tú me acostumbraste A todas tus locuras Y siempre regresas Con tu cara dura Y que duda Para volver a volver No digas más que te marchas No digas más que te marchas Que te marchas Que te marchas ¿Quién se sabe este tema? 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 ¿Quién se sabe este tema?